Amén Aleluya Estamos muy contentos de estar acá Teniendo comunión con la familia de nuestro hermano Adolfo Vamos a leer el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 4 Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 4 Vamos a leer juntos con el Espíritu fuerte, ¿está bien? Vamos a leer En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres Más una vez En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres Ahora versículos 12 y 13 Vamos a leer Más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio a los desdades de ellos hijos de Dios Los cuales no son integrados de sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios Amén Ahora vamos a leer el Evangelio de Juan capítulo 2 Versículos 23 a 25 23 a 25 Dijo Aleluya A dos Capítulo 2 23 a 25 Amén Estando en Jerusalén En la fiesta de la Pascua Muchos creyeron en su nombre Viendo las señales que hacía Pero Jesús mismo No se fiaba de ellos Porque conocía a todos Y no tenía necesidad De que nadie le diese testimonio del hombre Pues él sabía Lo que había en el hombre Vamos a leer también capítulo 2 Versículo 19 Respondió a Jesús y les dijo Destruí este templo Y en tres días lo levantaré Amén Amén Alabado sea el Señor Amén Nosotros estamos Amén Amén Penetrando en este ministerio orgánico de Juan Y este ministerio orgánico de Juan Es algo fundamental ¿Por qué? Porque vemos que los escritos de Juan Son los escritos que cierran ¿Cierto? Sí La revelación de la palabra de Dios Los evangelios Es el último ¿Cierto? Es el que cierra los evangelios Después tenemos sus epístolas Que están justo ya en el final también Y también en el tiempo ¿Cierto? Fueron los últimos escritos Y tenemos también el libro de Apocalipsis Que cierra la revelación de toda la palabra de Dios Entonces este ministerio es tan importante Y como es algo orgánico Es algo que necesita ser aplicado a nuestra persona A nuestro vivir ¿Cierto? Necesita ser aplicado Y se tornar realidad en nuestro ser Amén Y entonces en esos días estamos teniendo comunión Nuestro deseo es que realmente Dios revele a nosotros Que es este ministerio La importancia de ese ministerio orgánico Para que todos nosotros podamos entrar en la realidad De lo que es orgánico Amén Salvándonos, librándonos de lo judicial De la letra De las tradiciones De nuestros conceptos De nuestras costumbres Para realmente entramos en la realidad de la vida ¿Cierto? Esto es algo que Dios desea hacer hoy Amén Y desea hacerlo De una manera personal Y de una manera colectiva Y desea trabajar esto Para dentro de cada uno de nosotros Amén Esto es necesario Para que su iglesia Para que su cuerpo Tenga una expresión viva Realmente sea La expresión del propio Dios Nosotros vimos En Juan capítulo 1 Versículo 4 Dice En él estaba la vida Amén Y la vida era la luz de los hombres Mira En él estaba la vida Amén Toda la vida solamente está en él ¿Cierto? Por eso también En las epístolas Juan dice Que el que tiene el hijo Tiene la vida ¿Cierto? Lo que no tiene el hijo de Dios No tiene la vida Nosotros necesitamos ver algo hermanos Que Por el hecho de que estamos ahora Viviendo la vida de la iglesia Muchas veces nosotros Estamos En una costumbre Estamos ya acostumbrados A la reunión Y de como es la vida de la iglesia Pero La vida no está en el costumbre Sino en él ¿Cierto? Esto debe estar muy claro Para nosotros Amén Todos los días Yo necesito estar en él Amén En él Amén Buscar En esta palabra Que él Nos da todos los días ¿Cierto? Y Nosotros Vemos en el versículo 12 y 13 Dice Todo lo que recibieran A los que creen en su nombre Les dio potestad De ser hechos hijos de Dios Los cuales no son engendrados De sangre Ni Voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios Todos los días Necesitamos recibirlo Amén Todos los días Necesitamos creer en su nombre Creer en él No creer en nuestra capacidad No creer en nuestra Nuestro conocimiento No creer en nuestra costumbre No creer en nuestra tradición No creer en las maneras Que conocemos Sino solamente Creer en él Amén Creen en él Es recibirlo ¿Cierto? Esto hace con que La realidad De ser hijo Aumente cada día más Se exprese En nosotros Por eso Mira hermanos En el capítulo 2 Versículo 23 Dice Estando en Jerusalén En la fiesta de la Pascua Muchos creyeron En su nombre Viendo las señales Que hacía Nosotros Podemos ver acá Un grupo de personas Que creyeron En el Señor ¿Cierto? Viendo Las señales Que hacía Pero ese versículo 24 Es muy fuerte Dice Pero Jesús mismo No se fiaba De ellos Porque Conocía a todos Ese fiar Es que es cuestión De confiar ¿Cierto? Si él no confiaba No se confiaba Mira Él no se confiaba Quiere decir que Él no podía entregar A sí mismo A ellos En esta condición No se confiaba A ellos ¿Por qué? Acá dice No tenía necesidad De que nadie Le diese testimonio Del hombre Pues él sabía Lo que había En el hombre Mira hermanos Lo que hay En nosotros En nuestro ser natural Hace con que El Señor No se pueda Confiar a nosotros Si él no se confía A nosotros ¿Cómo podemos Servirlo? ¿Cierto? ¿Cómo podemos Hacer sus obras? ¿No es cierto hermanos? Él sabe Lo que hay en nosotros Pero él no se puede Confiar A lo que está En nosotros El problema es Lo que hoy Está en nosotros Lo que es natural De nuestro ser ¿Por qué? ¿Cuál era la característica De esas personas? Acá dice Creyeron en su nombre Viendo las señales Ellos creían Viendo Las señales Esto es algo Muy exterior Esto es algo Judicial Entiendan hermanos Esto no es orgánico No es que Creyeron en él Por la vida No es así Creyeron en él Viendo las señales Están personas Que viven señales Buscaban señales Y creer Solamente Por las señales Es lo que Dios Hace Es un niño ¿Cierto? Es ser un niño Y nosotros Y nosotros hablamos La énfasis Del ministerio De Juan Es lo que Dios Es No es la énfasis Lo que Dios hace Sino lo que Dios es Lo que Dios hace Está bien ¿Cierto? Lo que Dios hace Todo lo que Dios hace Está bien Pero Si queremos Penetrar más Crecer No podemos ser Ellos que Solamente Creen por las señales Sino creer Por lo que Él es Dios desea Realmente Nos salvar Para que Penetremos En eso Entonces acá Dice Resumido No se fiaba De ellos Porque Conocía A todos Señor Hablo De Destruir Este templo Y en tres días Lo levantaré El Señor Desea edificar La iglesia Amén Y Él mismo Va a edificar ¿Cierto? Pero Él necesita También Confiarse A alguien Él Necesita Confiarse A alguien A quien Él puede Se confiar A quien Solamente A los que Tienen Su vida A los que Viven Por medio De su vida Por ejemplo Una persona Como Nicodemos Todos los hombres Se confiarían A un hombre Como Nicodemos ¿Cierto? ¿Pero el Señor Podía Se confiar A Él? No Habló Que Él Necesitaba Nacer De nuevo Y cuando Habla De nacer De nuevo Capítulo 3 Versículo 6 Vamos a leer Capítulo 3 Versículo 6 Lo que Nacido Nacido De carne Es Lo que Nacido De Espíritu Es El Señor No solamente No solamente Se puede Confiar Sea Ser delante Delante del Señor Y preguntamos Al Señor Señor Yo estoy Te sirviendo Pero Yo deseo Saber Señor Lo que hay en mí Tú Puedes Te confiar A mí O no Tú puedes Confiarte A ti mismo A mí O no Él Él puede Vamos a hacer Un minuto De oración Y preguntar Al Señor Si Él puede Se confiar A nosotros Señor Jesús Oh 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 Señor Jesús Amén Dice No tenía necesidad De que nadie Le diera Este testimonio Del hombre Pues Él Sabía Lo que había En el hombre El Señor Sabe Lo que hay En cada uno De nosotros Hermanos Yo Sabe Qual es Mi sentimiento Personal Delante de Dios Yo deseo Ser alguien En quien El Señor Se confía Yo deseo Realmente Esto Yo no Deseo Ser alguien Que hace Mucho Pero el Señor Dice Yo no puedo Confiar en ti Yo no puedo Me entregar Me confiar A ti Porque yo sé O que está En tu interior Yo realmente No Por eso Esta palabra Del ministerio Orgánico Está siendo Una salvación Para mí Está siendo Una salvación Para mí El Señor Desea Edificar La iglesia Él desea Cierto Pero él Necesita De personas A quien Él pueda Confiarse Él desea Tener hombres Así Y todos Nosotros Estamos recibiendo Esta palabra Para que Para que el Señor Pueda trabajar En nosotros Cierto Para que Por medio De esta palabra El Señor Pueda recobrar A cada uno De nosotros Para sermos Alguien En quien El Señor Se pueda Confiar Y acá Dice Evangelio Juan Capítulo 1 Versículo 14 Vamos leer 1 14 Amén Vamos leer Y aquel Verbo Fue hecho Carne Y habitó Entre nosotros Y vimos Su gloria Gloria Como del Unigénito Del Padre Lleno De gracia Y de verdad Otra vez Y aquel Verbo Fue hecho Carne Y habitó Entre nosotros Y vimos Su gloria Gloria Como del Unigénito Del Padre Lleno De gracia Y de verdad Aleluya Mira Tú sabes Que este Capítulo 1 De Juan Él fue escrito No en la orden Histórica No en la orden Cronológica De los Acontecimientos Él fue escrito En la orden Experiencial De la experiencia Orden de la experiencia Y también Orden Basado En la realidad Del trabajo De Dios En nuestro ser Mira Acá dice En el versículo 12 Todos Que le recibieron Cierto Les dio La potestad De ser Hechos Hijos De Dios Los cuales Naceron Fueron Engendrados De Dios Y continúa Y el verbo Fue hecho Carne Miren hermanos Cuando nosotros Lo recibimos Cuando nosotros Creemos en Él Cuando nosotros Recibimos La vida Que es que Ocorre En nuestro ser La palabra Se torna Carne Cierto La palabra Este Dios Tiene entonces Una expresión Es cierto Que el Señor Es la palabra Que fue hecho Carne Pero nosotros Hoy También Cuando recibimos A Dios Recibimos La vida De Dios Recibimos La misma palabra Que es vida El resultado Es que la palabra Se torna Carne Se expresa En la carne Se expresa Por medio De nuestro ser Dios hoy Que necesita Esta expresión Y esta expresión Expresión hermanos No es De cuanto Nosotros Sabemos Porque lo que Sabemos Lo que expresamos No es lo que Sabemos Lo que expresamos Es siempre Lo que somos Cierto Porque si uno Expresa Lo que sabe Pero no es Para nada Sirve Es necesario Expresar Lo que somos Entonces Si Esa realidad Por eso La énfasis La énfasis De Juan En vida En el ministerio Orgánico ¿Qué tipo De ministerio Tú deseas Tener hermano? Un ministerio De letra Muchos Escogieron El ministerio De la letra El ministerio De la letra Es fácil Basta Saber Y ministrar ¿Cierto? Es fácil Cualquier uno Puede Mismo uno Que no cree En el señor Puede tener Ministerio De la letra ¿Cierto? Pero Ministerio Del espíritu De vida Solamente ¿Quién es? Hijo de Dios ¿Y qué tipo De ministerio Nosotros Tenemos? Hermano ¿Qué tipo De ministerio Tú tienes? Si tú Transmites Conocimiento Es un ministerio De letra Pero No es orgánico Es judicial Pero Si nosotros Transmitimos Vida Nuestro ministerio Es Orgánico Si es Nacido De Dios Es Orgánico Si recibimos Y Transmitimos Lo que recibimos Como vida Lo que fue Engendrado En nosotros Mira Lo que fue Engendrado En nosotros No es lo que Conocimos Por ejemplo Hay una verdad Nosotros Primeramente Conocemos La verdad Pero Es necesario Que Esta verdad Engendre Algo En nosotros ¿Cierto? Porque es orgánico Es necesario Que todos Los puntos Sean Engendrados En nuestro ser Si no es Engendrado En nuestro ser Es Ley Es Doctrina Pero Pero si es Engendrado En nuestro ser Es algo Vivo Es necesario Entonces hermano Que lo que Recibimos Lo que tomamos Conocimiento Llevar Delante De Dios Oh Señor Yo tomo Esto Trabalhe En mi Y Dios Engendra Por medio De esta palabra Engendra Algo Y el resultado Es que La palabra Se torna Carne Y acá dice Y habitó Entre nosotros Fijó Tabernáculo ¿Cierto? Fijó Tabernáculo Entre nosotros Mira Cuando Él habla En este Versículo 14 Que Fijó Tabernáculo Y nosotros Vimos su Gloria Gloria Como del Inmujenito Del Padre Lleno De gracia Y de verdad Hermanos Lo que Tenemos En el Versículo 14 Es el Propio Tabernáculo ¿Por qué Es la propia Experiencia Del Tabernáculo? Cuando Él fijó Tabernáculo Toda La realidad Del Tabernáculo Se manifestó Por medio De Él Todo El proceso De la Comunión Con Dios En el Tabernáculo Se manifestó Por medio De Él Y si Se manifestó Por medio De Él Y cuando También Dios Es Trabajado En Nosotros Cuando Es Engendrado En Nosotros La palabra Se torna Carne Y la Realidad Del Tabernáculo También Es expresada En Nosotros ¿Y dónde Está la Realidad Del Tabernáculo En Versículo 14? En Tres Palabras Gracia Verdad Y Gloria Estas Tres Palabras Gracia Verdad Y Gloria Son La Expresión Del Tabernáculo La Gracia Es la Realidad Del Atro Exterior ¿Cierto? Donde Está El Sacrificio ¿Cierto? El Sacrificio Es Gracia Dios Dado A Nosotros ¿Cierto? Es el Atro Exterior En El Lugar Santo Está La Verdad Y En El Santísimo Está La Gloria Entonces Cuando Habla Que Lleno De Gracia De Verdad Y Vimos Su Gloria Quiere Decir Que Tenemos La Expresión Completa Del Tabernáculo El Atrio El Lugar Santo Y El Santísimo Y Otra Cosa Hermanos Y Es En Santísimo Que Tenemos Comunión Con Dios La Profunda Comunión Con Lo Que Dios Es Cierto Entonces Hermanos Si Nosotros Recibimos Este Ministerio Orgánico Nosotros Hace Con Que Seamos Expresión De Esto De La Gracia De La Verdad Y De La Gloria Cuando Alguien Toca Nuestro Ser Toca La Gracia Alguien Toca Nuestro Ser Toca La Verdad Cuando Alguien Toca Nuestro Ser Toca La Gloria Así Como Los Disciplos Cuando Tocaban Al Señor Cierto Juan Dice Lleno De Gracia Lleno De Verdad Y Vimos Su Gloria Entonces Hermanos El Ministerio Orgánico Hace Con Que Las Personas Cuando Nos Contactan Contacten Gracia Verdad Y Gloria Y Va Hablar Así Yo No Sé Sabe Esta Persona Él Habla Alguna Cosa Muy Sencilla Pero Hay Gracia Hay Verdad Hay Gloria Cierto No Queremos Ser Eso Hermanos Este Es Ministerio Orgánico Este Es El Ministerio Orgánico Desea Trabajar En Nosotros Yo No Quiero Ser Alguien Que Después Que Comparte O Tiene Algo Uno Dice Si Mira Este Este Muchacho Sabe Mucho Oh Este Muchacho Sabe Mucho No Yo Deseo Que Cuando Él Me Contate Él Diga Si Él Tiene Algo Que Yo No Puedo Explicar Yo Sinto Gracia Y Algo De Gloria En Él Este Ministerio Orgánico Es Algo Que Dios Desea Trabajar En Nuestro Ser Entonces Hermanos Yo Estaba Hablando Siempre A los Hermanos Vamos Ahora Llevar Toda Nuestra Vida Nuestro Ser Nuestro Servicio Delante De Dios Y Hablar Dios Está Todo Acá Cambie Lo Que Necesite Cambiar En Pero Trabaje Este Ministro Orgánico En Mi Ser Yo Deseo Ser Un Ministro Orgánico Lleno De Vida Un Ministro En Quien Tú Puedas Confiar Y Estamos Entonces En Este Proceso No Es Cuanto Sabemos Pero Cuanto De Eso Es Real Real En Nuestro Ser Y Esto Depende Mira El Tabernáculo Es Para Que Es Para La Comunión Con Dios Cierto Entonces El Secreto De Nuestra Vida Es La Comunión Con Dios Ese Es El Secreto De Nuestra Vida Comunión Con Dios Alguna Vez Si Tenemos Pecado Si Tenemos La Sangre Experimentamos La Gracia Cierto El Señor Trabaja En Nosotros Tiene Realidad Verdad Y Hay Una Expresión Que Es La Gloria Todo Eso Porque Hay Comunión Con Dios No Confiar En Nuestra Capacidad No Confiar En Lo Que Sabemos Nuestra Costumbre Nuestro No Confiar En Nada Porque El Señor No Confía En Nada De Eso Yo Solo Puedo Confiar En Las Cosas Que El propio Dios Confía Cierto Esto Si es Confiable Por Eso Deseo Entregar Mi Ser Para Que Trabaje Esto Y Esto Es La Palabra Del Ministerio Hoy Para Nosotros El Señor Desea Hacer Esto En Nosotros Hacer Esto Por Eso Hermano Todas Las Iglesias Están En La Palabra Del Ministerio Orgánico De Juan Cierto Es Para Producir Esto Hermano Es Para Producir Esto No Algo Más No Si Ganaron Conocimiento Saben Mucho Es Importante Saber Es Importante Pero Ser Es Más Importante Amén Que El Señor Pueda Salvar A Cada Uno De Nosotros Y Que La Palabra Se Torne Can En Nuestro Ser Y Nosotros Seamos La Expresión De Este Tabernaje Cierto Del Proceso Jesús Es El Señor Amén